Escucha, vamos a bailar Si es que quieren disfrutar Ven, anímate y sonríe Porque esta noche es sin igual Vamos a bailar ropa en ropa Vamos a bailar tú y yo Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar ropa en ropa Es con tú y yo Vamos a bailar Vamos a bailar Ven, vamos pues No nos hagas esperar Pues hay que bailar Y venir a disfrutar Vamos a bailar Vamos a bailar ropa en ropa Vamos a bailar tú y yo Vamos a bailar Vamos a bailar Tú que sabes bien bailar Te invitamos a disfrutar Ven y únete y convive Porque esta noche es sin igual Vamos a bailar ropa en ropa Vamos a bailar tú y yo Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar ropa en ropa Vamos a bailar tú y yo Vamos a bailar ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar tú y yo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar lo mejor! ¡Vamos a bailar tú y yo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar tú! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.